Sí, la verdad que es muy interesante el trabajo que venimos desarrollando desde el municipio. Hay una ocupación por parte del Intendente de trabajar junto con lo que son las asociaciones de animales, como las proteccionistas. La verdad que en esta reunión han surgido cosas muy interesantes, en la cual nos hemos comprometido desde lo institucional y de lo que tiene que ver con las instituciones intermedias a trabajar por los perros callejeros. En este sentido, hemos convocado a lo que son las uniones vecinales, a las asociaciones y proteccionistas. Y el trabajo que venimos haciendo desde el municipio con el centro de Sonosi ha sido muy importante. Lo que hay que hacer ahora es avanzar territorialmente en lo que tiene que ver con la tenencia responsable, en ir a los barrios. Estamos trabajando en un censo que se van a encargar las asociaciones y los proteccionistas en el trabajo con respecto a esto, de determinación de los perros callejeros y también de poder hacer la ubicación de los mismos en diferentes familias de adopción. La verdad que vamos a salir a los barrios, vamos a trabajar en las uniones vecinales, vamos a trabajar e invitar también además a los otros municipios para que nos acompañen en este trabajo en forma conjunta. Como dice el Intendente, los perros, los animales no conocen de fronteras o de límites. Entonces, esta problemática que tiene la provincia de San Juan en materia de capital abarca al gran San Juan. Entonces, el esfuerzo, si lo hacemos coordinado entre todos los municipios, va a ser más fácil y va a ser mucho más importante o óptimo el resultado que podamos obtener.